Hoy aquí reunidos nos encontramos celebrando y disfrutando la lectura y me entrego a decir que pocas son las experiencias que estremecen tanto como el placer de leer porque cada libro nos devuelve una parte de nuestra humanidad y nos ayudan a construir el mundo que somos y el mundo donde habitamos. Los libros son fuente inautable de viajes físicos y simbólicos, de búsquedas, de enfrentamiento con los desconocidos y de inmersión en el mundo de las emociones. Leer nos reafirma la sensación de estar vivos, por eso celebramos la lectura. Aunque no siempre sea un ejercicio fácil, aunque no siempre nos lleve por rutas directas, sí nos promete un encuentro inolvidable y transformador. No somos los mismos después de haber leído un libro. Y a pesar de que en este camino encontremos muchas texturas y un abanico amplio de monos literarios, cada experiencia reconfortante nos deja el sabor de una nueva conquista por hacer. Necesitamos disfrutar más de experiencias lectoras gratificantes que nos abracen y nos impulsen a seguir encontrando en los libros sensaciones de placer y de alegría. Por eso, asumimos la lectura como una fiesta, porque debe convocarnos, hacernos reír, despertar la sensación de compañía y de que junto a los libros pasamos momentos agradables. Y es en la biblioteca, ese mar palandero, el espacio que nos recibe, nos añida, nos envuelve, donde se traman esos tejidos invisibles que comienzan a generar la relación más permanente con la palabra, que prolonga los libros inquietudes personales y nutre de emoción a los lectores. Porque, en definitiva, leer en la llave temprana debe privilegiar el deseo de volver repetidamente a mundos de ficción y encantamiento que los libros producen. Sin equívoco, la lectura nos conecta como invitados a una celebración colectiva, porque todos los que leemos nos encontramos como parte de una misma especie que busca respuestas en los libros, que encuentra emociones en ellos y emprende en su compañía viajes íntimos y personales para celebrar la existencia. Muchas gracias y buenas jornadas para todos.